Hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a como forzar el reinicio de tu celular Samsung Galaxy A14 ok Dicho esto chavales empecemos Lo primero que vamos a hacer vale si se quedó pillado ahí tu celular Vamos a presionar en nuestro celular el botón de bloquear con el botón de volumen menos vale Primero le damos un clic aquí para encenderse la pantalla y ahora presionamos bloquear con el botón de volumen menos No soltamos los dos botones mantenemos presionado hasta que se reinicie el celular Listo se apagó la pantalla se reinició el celular y hemos forzado el reinicio vale Y nada chicos este fue el video tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video Si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial